Hola gente, ¿cómo andan? Acá va la Fútbol Pasión Argenda. Hoy les traigo un video en el cual vamos a ver por qué la selección... Bueno, la selección no, por qué el país de Argentina es mucho mejor que el de México. Y para eso, bueno, como este canal se trata de deportes, específicamente de fútbol, hoy vamos a extendernos un poco más a la mayoría de los deportes. Pero nos vamos a centrar bastante en el fútbol, que es, digamos, a lo que se dedica este canal. Así que, arrancamos. En la descripción del video les dejo mi cuenta de Instagram, que estoy subiendo información y juegos sobre el fútbol argentino. Así que, sin más que decir, arrancamos el video. Para empezar, vamos a arrancar hablando del fútbol, obviamente, que es el deporte rey y a lo que se dedica este canal. Así que les voy a mostrar un video, bueno, obviamente todos sabemos que Argentina es el padre eterno de México en el fútbol. Pero ahora les voy a mostrar un par de videos en los cuales o Argentina elimina a México del Mundial o, bueno, ahora lo van a ver. Mundial 2006. La verdad, esta fue una de las caídas más dignas de la selección mexicana contra la Argentina. Lo llevó hasta el alargue, pero en el alargue pasó esto. ¡Gol! 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 ¡Argentinos y argentinos! ¡Vamos Argentina que se puede! ¡Arco dijo Milardo! ¡Arco dijo Maxi! ¡Señores! ¡La Argentina le está ganando México! ¡En el primer tiempo del alargue! ¡En ocho minutos y medio! Mundial 2010. Bueno, en este Mundial Argentina hizo lo que quiso con México, lo dominó durante todo el partido. Lo peor de todo es que he llegado a leer comentarios mexicanos que fue una eliminación digna, que fue una derrota digna, que México tenía que haber ganado ese partido. Pero bueno, los mexicanos son así, o sea, se rebuscan alguna forma para decir, bueno, con este partido teníamos que haber ganado, bueno, pero este como que no quiere admitir que su equipo fue inferior. Pero bueno. Copa América 1993. La verdad que en esta instancia México sorprendió bastante, ya que se llegó a la final de la Copa América del año 1993 que se realizó en Ecuador. Pero bueno, ahí se enfrentaría con su padre y pasó lo que pasó. Aquí vean la recuperación de Ramón Peligro, Batisuta llega, Batisuta gol! Ganó el mano a mano a Ramón Ramírez, le pega con todo, en un disparo muy potente, y está haciendo el gol de Argentina. Le pegó con... Decirles que todo el estadio está de pie, y el grito es de México, México, viene Benjamín, atrás Goitochea, de pierna izquierda Benjamín, el disparo de Benjamín, ¡1 a 1! ¡1 a 1! Presionar para no dar la oportunidad a este Basualdo de hacer la jugada, vean cómo va Claudio Suárez, don Claudio aguantó, hay peligro otra vez Batisuta, dentro del área, ¡el disparo! ¡Gol! Una gran jugada de Batisuta, sorprendieron en el saque de banda y nos agarraron mal parados. Parecía que podía el equipo de México colmar, hay algunos empujones ahí con el cuerpo arbitral. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito del historial de la selección argentina contra la selección mexicana. Ahí se jugaron 30 veces, Argentina ganó 15 veces, México ganó solo 4, 4 veces nada más le pudo ganar México-Argentina. O sea, de las 30 veces que jugaron, México solo ganó 4. Así que bueno, vamos a ver los últimos partidos. 4 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 2 a 2, 3 a 1, 4 a 1, 3 a 0, todo ganó Argentina. 2 a 1, 6 a 5 por penales, 1 a 1 habían empatado, 1 a 1. Bueno, vamos a goleadas argentinas y ¿qué aparece? 6 a 3, 4 a 0, 4 a 1, 3 a 0. Goleadas mexicanas ¿qué aparece? No aparece nada, nada. Bueno, ahora vamos a ir hablando de fútbol, pero nos vamos a extender un poquito más a los clubes. Les voy a mostrar 4 finales, 2 de Copa Sudamericana y 2 de Copa Libertadores. Lo voy a hacer bastante rápido para no aburrirlos. En los que equipos argentinos le ganan a equipos mexicanos. Copa Libertadores 2001. El chelo delgado abierto a la izquierda está Román. Empuja Ibarra, Ibarra con el chelo y se hace el gol, chelo. ¡Gol! Copa Libertadores 2015. Volvió la zurda de Piculici, River, va al centro cerrado, ¡Gol! ¡Faltaba otro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derriba! ¡Romiro Funemori lo hizo! Copa Sudamericana 2005. Puede ser campeón, le va a pegar, así va, Abondancieri, ¡Gol! 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 ¡De Boca! Lo hizo Abondancieri, que no busca señores la visa en Sudamericana, Boca campeón. Copa Sudamericana 2007. Copa Sudamericana 2007. ¡Gira Andrizi, a ver si gira, no puede ser la lleva de prepa Andrizi, ¡ay! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 Bueno, ahora vamos a ver un partido en el que Argentina y México se enfrentaron en el mundial de futsal, en la fase de grupo. Vean lo que pasó. Bueno, creo que ya quedó bastante claro que Argentina en el fútbol le gana a México hasta con los ojos tapados. Literalmente. Bueno, lo voy a hacer bastante rápido. Les voy a mostrar otros deportes que no sean fútbol, ya que seguramente los que están acá deben estar por el fútbol, porque este es un canal de fútbol. Pero bueno, para completar un poquito más, para no decir que Argentina solo le gana en fútbol a México, vamos a hablar de otros deportes también. Así que arranquemos. Voley. Aparece Palacio, la Argentina lo va a cerrar. Ahí va. Pepe Luis González. Punto, 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 punto final. La Argentina lo gana. La Argentina 25, México 18. Argentina 3. México 0. Humboldt. Termina Argentina con 7 atacantes en un mismo ataque para la selección. A ver cómo lo juegan en 14 segundos. Los crebatín por detrás de Sebastián Monet. Se viene a querer ir. Solito Canepa. Solito Canepa. Adentro no falla. 42 goles para Argentina. Tendrá una chance más México. Quedan 5 segundos. Va a buscar el lanzamiento. Le pegó en el pie. Termina. Al jugador mexicano. Final del juego. Ganaron otra vez los gladiadores y eso nos pone de muy buen humor. 42-17 Argentina. Tercera victoria consecutiva. Taekwondo. Tercera victoria. Tercera victoria. Así que nada gente, espero que les haya gustado como Argentina le rompió el culo a México Si les gustó el video, déjenle un like que me ayuda muchísimo Un comentario ahí diciéndome cualquier boludez Suscríbanse al canal, activen la campanita si no se pierde un video nuevo Y les mando un fuerte abrazo de parte de Fútbol Pasión Argentina